Pues bueno, soy un paciente cliente de la salida pública y lo que tengo es un problema de falta de atención con unas pruebas, considero que no se me está atendiendo como se debe y no me ha quedado más remedio que presentarme aquí, recoger firmas, aprovechando mi caso para que todas las personas denuncien la situación precaria que están sufriendo tanto los sanitarios, los trabajadores como los pacientes. Estamos pagando el problema todo y no se me ha ocurrido otra mejor forma que presentarme aquí y hacer una recogida firma. Mucha gente dice que no valdrá para nada, pero bueno, al fin y al cabo es que vale para mí para poder estar con la conciencia tranquila y hacer lo que es buena manera. Y agradecería a todo el mundo que me vea aquí, pues que deje una firma que no cuesta nada y cuanto más seamos, no sé si más haremos, pero yo creo que será lo mejor que podamos. Gracias. 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 Gracias.